Venetro el prototipo, con más alma que el equipo Esperando el azoteo, una señal que me hagan el vivo Estás de marzo tipo, que mi gente te dan hipo A tu mujer te la ñemeamos y le pagamos un libro Toma siento, que hace rato me di cuenta que hay de men el movimiento Cuando ustedes me critican hago 10 apartamentos Y siempre que ustedes me tiran enriquecen mi talento Por lo claro Willy Mendo, somos tres, tú estás volviendo Y explotamos el pavimento, renacuado, siente el ki Que tenemos el flow 3D, controlamos de Alemania hasta Baní De Guatemala pa' IT, si te pasas le robamos la maceta Chao Khan, y te la pegamos a ti Mamá huevo, jeep